Amigos, en mi próxima colaboración de Revista Correo veremos la situación del presupuesto del Gobierno del Estado para el próximo año que ya fue enviado por el Ejecutivo a los diputados locales Aspectos importantes que señalar dentro de esta colaboración hablaríamos del Home Port de Peñasco, de la carretera de Cuatro Carriles, de la Presa Pilares y un aspecto importante es que no habrá deuda pública, es el compromiso y tampoco más impuestos en la Administración Estatal para el próximo año Los invito pues a leer mi colaboración en Revista Correo Gracias